¿Cuándo tiene cuatro? ¿Cuándo tiene doce? Van incrementando. Por ejemplo, a mí el año que nació mi nena ha sido increíble porque era un embarazo de riesgo. Encima, he tenido que sufrir agresión a los cuatro meses y ese año sí. Ay, he gastado bastante, ¿no? Por cuidando mi embarazo. ¿Y por qué no? Bueno, yo respeto, pero ¿por qué no quieres decir el monto de la asistencia familiar? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes miedo de que el público reaccione negativamente? Justamente por lo que decías, María, que, por ejemplo, yo hice una queja en un medio televisivo y, bueno, ahí sí hablamos con mi abogada que estaba en ese momento, la doctora Consuelo Torres, y, bueno, la gente me mandaba insultos, amenazas, que soy una vividora, que soy una… Bueno, miren, vamos a dejar claro. Nosotras te estamos imitando como un desagravio. Desagravio quiere decir para aplaudir tu gesto, para darte fuerza, para darte cariño. Porque es muy lindo lo que has hecho por ti, por tus guaguas y por todas nosotras. Entonces, ¿cómo te has atrevido a ir? Ya no solo la demanda de asistencia familiar, sino te has atrevido a ir a que, bueno, se haga el mandamiento de premio. Ha sido tan largo, María. Te prometo que he estado a punto de rendirme porque me ha pasado de todo. En plena pandemia, él, dos meses enteros, cero, así, cero. Solo mandó algunos cuantos víveres, ni siquiera como hombre responsable, ¿no?, de preguntarme, ¿sabes qué? No sé, por la pandemia, no sé si estaría en mala situación económica, que no creo, porque aquí en El Tigre ganaba el 2015, 13 mil dólares y el 2017, 17 mil dólares, que lo tengo, sí, mensual. Por favor, muéstrame la papeleta de él, porque estamos hablando de un hombre que gana 13 mil y 15 mil dólares mensuales. Estamos hablando de Alejandro Chumacero, el futbolista, y que resulta que no quiere pagar la asistencia familiar y que ha hecho las siguientes declaraciones. Ningún padre debería pagar mantención de sus hijos, sino de qué sirve el divorcio. Para Alejandro Chumacero, el machista, para todos los hombres machistas del planeta, quiero decirles lo siguiente, el divorcio es legítimo. Es más, el divorcio es una conquista de las mujeres bolivianas. Las mujeres hemos luchado en el mundo entero por el divorcio. El divorcio nunca fue una conquista de los hombres, porque los hombres, su bigamia, su trigamia, todo eso, el sistema patriarcal siempre se los avaló. Entonces, el divorcio es una conquista de las mujeres. Tienes todo el derecho de divorciarte las veces que te da la gana. Eso no te exime ni a ti, Chumacero, ni a ningún hombre del país de la exigencia del pago de la asistencia familiar. Mira María, aquí dice el 2015 13 mil dólares. Y dice que va incrementando, se va regulando y el 2017 él ganaba 17 mil dólares. Mira cuánto recibe. Por favor, Club de Strongest. Enseguida le voy a pasar este documento a Sergio para que lo ponga. El jugador Alejandro Saúl Chumacero Bracamonte recibirá una remuneración económica mensual de 13 mil dólares. Mismos que serán pagados por día trabajado hasta el día 10 de cada mes, por los primeros 18 meses, por una suma global de 234 mil dólares americanos. Transcurrido este tiempo, se negocian la remuneración, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no es una lotería casarse con un futbolista? Porque son sumamente machistas, sumamente violentos y padres irresponsables. Sergio, necesito que le hagas una captura aquí y lo pongas en pantalla. Un hombre que gana estas sumas se negaba a pagar la asistencia familiar. Y eso se llama, ¿saben qué? No insolvencia. Eso se llama violencia económica. Está usando el dinero para generar violencia contra su pareja. Por favor, Sergio, aquí. Ah, lo tienes, lo tienes. Perfecto. Y eso que, como tú decías, María, el divorcio es algo que nosotras hemos conquistado. Yo he decidido divorciarme. ¿Por qué? Por dos razones. Entonces, no quiero como que atacar a nadie, pero dos embarazos en el mismo año, con otra mujer, conmigo. Segundo, a los cuatro meses dije, ya basta, porque me golpeó. Cuando yo estaba embarazada, ya no, así. Yo decidí, porque él no quería divorciarse ni siquiera. O sea, teniendo embarazada otra mujer, no quería. Me decía, no nos divorciemos, que espera un tiempo. Inclusive, hermana, si hubieras decidido divorciarte porque te dio el sol del costado A y no del costado B, el divorcio es siempre legítimo. Una persona siempre tiene derecho de separarse de otra persona con quien has sostenido una relación. Eso no tiene nada que ver ni con la paternidad ni con la maternidad. Pero es mucho más grave si tú decidiste divorciarte por violencia. Sí. Y tengo mi forense médico. Sacaste, por favor, el certificado médico forense. Estamos con Joyce Roca. Estamos aquí para hacer un desagravio de ella, para decirle... Ahí lo puedes leer, María. Que su actitud ha generado en muchas mujeres respeto, cariño. Que estamos aquí para darte fuerza, que sigas adelante, que si necesitas nuestro apoyo, no solamente venir a la radio, para lo que tú quieras. Aquí está, Instituto de Medicina Forense. Estamos hablando de un certificado médico forense que lo ha sacado ella por violencia del chumacero contra él. Entonces, es muy valioso que una compañera que ha sufrido violencia machista decida divorciarse. Porque esa es la manera de frenar. Porque esto es el principio. Sí. Había, o sea, obviamente otros tipos de violencia, ¿no? Mira, yo lo he conocido cuando tenía 13 años. Hemos empezado hasta los 14. ¿Cómo lo has conocido cuando tenías 13? ¿Y cuántos tenía él? Él tenía igual la misma edad. Tenemos la misma edad. Incluso creo que le llevo por unos meses. Yo estaba en el colegio. Él venía con su grupo de amigos. Lamentablemente, mis papás se estaban divorciando. Entonces, había, como que ya no había el control, ¿no? De antes. Y, bueno, así nos conocimos. Estuvo un año insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y, bueno, empezamos a los 14. Lastimosamente, no hubo, tal vez, la confianza necesaria, ¿no? Para poder prevenir. Y tuve un embarazo. Me hice cargo a los 15 años de mi hijo. O sea, sin condón. Chumacero no sabe usar condón. Este es que es importante. O sea, no quieres ser papá. No seas papá. Basectomía, joven. No quieres ser papá. No seas papá. Condón. Condón. Ahora, no quieres usar condón, no quieres vasectomía. Asumir responsabilidad paterna. Estamos con Joyce Roca, que decidió divorciarse para cuidar su vida, para cuidar su integridad, para cuidar su tranquilidad. Joyce, ¿qué quieres decirle a toda la gente que te ha criticado? Ay, la verdad es que me, bueno, esto viene de siempre, si te mostrar los mensajes ofensivos que me mandan. Recientemente igual, como si fuera despechada. ¿Cómo puedo ser despechada si yo he decidido divorciarme? O sea, ¿dónde? Si yo fuera despechada, pues hubiera tratado de alargar, no sé, prolongar, ¿no? O querer estar con esa persona. Pero no, la verdad es que yo he puesto un límite a su agresión en todos los sentidos. He buscado la forma de hacer valer los derechos míos y de mis hijos. Muchos años se han ignorado lo que yo he dicho, he demostrado. Me han puesto... ¿Quién ha ignorado lo que tú has dicho? Por ejemplo, me representaba una abogada que supuestamente me dijo, se ha homologado un acuerdo, han hecho el uso indebido de mi firma, donde yo he firmado para que ellos viajen a Argentina, mis hijos. El 2017 él tenía un contrato para ir a Argentina y ahí se rellenaba una pensión bajísima que él quería. Después de eso he peleado... ¿Cuánto quería pagar? Él ha puesto esa vez que ganaba 17 mil dólares, 6 mil bolivianos. 6 mil bolivianos por tres guaguas, ganando 17 mil dólares es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Por qué? Y quiero decir, y no, ¿qué pone la madre que es una mantenida? La madre pone crianza, tiempo, educación, techo. La vida entera. Hay veces que la madre no puede trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Porque criar a las guaguas es un trabajo. Yo sé que hay algunas teóricas que me dicen, María, no es un trabajo. ¿En qué sentido me gusta decir a mí que es un trabajo? No es un trabajo en el sentido de que lo haces por amor. Pero es un trabajo en el sentido de que te absorbe energías y tiempo. Exacto. Ahora, solo si haces una suma, María, mira, yo de alquiler he estado pagando entre 2 mil 500 a 3 mil y algo. Que de esa pensión tenía que pagar, ¿no? El alquiler. El colegio. El seguro, que hasta ahora tienen seguro mis hijos. Yo siempre los he metido desde que eran chiquitos a clases de inglés, a cursos de ballet, a cursos de fútbol. Porque lo merecen y porque da, ¿no? No, pero además yo te voy a decir una cosa. Es decir, lo vamos a decir en todos los idiomas. Si estamos hablando de una guagua que es hijo de un militar, esa guagua tiene derecho a una asistencia familiar correspondiente al salario de su padre, al estatus de su padre. Querer pagar 6 mil bolivianos por 3 guaguas es ser un miserable y es querer ejercer una forma de violencia. Exacto. ¿Cuándo dejó el de pagar? El filmó, o sea, falsificaron tu firme, ese es un delito. Sí. Lo he denunciado a la abogada, todo, pero tú sabes cómo es la justicia aquí. No se ha dado importancia. Bueno, después hice, denuncié la violencia física. Ahí ya, obviamente, por miedo, no sé, porque obviamente yo me quejé de todo. Dije, me está ejerciendo violencia física, económica, todo, todo. Y bueno, ahí quedamos en un acuerdo que supuestamente él ahí, no, de miedo. Sí voy a cumplir, no me voy a acercar, voy a ponerle psicólogo, les voy a comprar un departamento. ¿Tiene orden de alejamiento? Tiene orden de alejamiento. Exacto. Chumacero, tienes orden de alejamiento. Te acercas a la compañera a la cárcel. ¿Dónde está ahorita él? Aquí, está viviendo en Bolivia. No, no, pero un ratito, él está libre ahorita. Sí. Ha pagado por no... Esa una, me debe dos más. O sea, no me debe, les debe a mis hijos. Un ratito, ¿ha pagado una asistencia o qué ha pagado? Son cuatro liquidaciones, son cuatro. Y una se ha, bueno, esa se ha ejecutado. A mí me tienes que alfabetizar. ¿Una liquidación es por un mes o por cuánto? No, se hizo por un periodo, ¿no? Digamos, del 2018 a tal fecha, ¿no? Que se presentó. Bueno, pasa, la juez tiene que revisar, se alarga, se ha durado como más de medio año para que la juez pueda ver que sí es real o no, descontando montos. Después, se ha salido esa liquidación, hemos vuelto a presentar otra vez desde esa fecha que ha salido la liquidación hasta la fecha que hemos presentado la siguiente, incumplió. Incluso, mira, hemos tenido... ¿Tus cuatro liquidaciones corresponden a cuánto tiempo? 2019, 2020, 2021, 2022. A cuatro años. Es una vergüenza. ¿Pagó una? Pagó una, sí. ¿Faltan tres? ¿Y está pagando la asistencia familiar? Porque son tres rezagadas. ¿Puedes creer? O sea, María, recién hemos tenido una audiencia con la juez y la juez... ¿Cuál es la juez? Es, no recuerdo su nombre, es del juzgado décimo, pero bueno, la juez ya ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, le han reducido, me han dado a mí también... ¿Le han hecho un rebajame casero? Sí. O sea, le han hecho un rebajame casero, le han hecho un rebajame casero, ¿le han reducido mucho? Sí. O sea, se ha estipulado que él pague las cosas que necesitan y a mí también me han dado una parte económica en la que tengo que aportar, aparte de mi tiempo, de todo lo que tú sabes, ¿no? Correr de aquí a allá y le han dado una responsabilidad que es... Pero, ¿y por qué no se ha monetizado todas las cosas que has hecho tú? ¿Y qué haces tú? Es que la juez nos ha hecho conciliar y le ha dicho, a ver, ¿cuáles son los gastos de los niños, no? Ya ha notado. Ta, 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 alquiler, mantenimiento, colegio, seguro médico, gastos, digamos, por medicamentos, un monto, luz, agua, internet, ya. Entonces, bueno, esto tú vas a pagar y tú vas a pagar esto. Pero, ¿por qué? A ver, a ver, juezas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la madre está en ejercicio de crianza, está aportando algo que no se monetiza, tiene que pagar la asistencia familiar la persona que no está asumiendo la crianza. Es obvio, tiene que pagar la asistencia familiar la persona que no está asumiendo la crianza. Porque asumir la crianza es la porción más dura de la crianza de un bebé o de una guagua. Ahora, muchos hombres, por no pagar, dicen, dámelo. Exacto. ¿No? ¿Pero qué? Esos hombres dicen, dámelo, no para criar ellos, sino para dar a una, a su prima, a su hermana, a su madre, a sus parientes. Eso es lo que pasa y lo tengo en mensaje sobre, por ejemplo, salió esto de la juez y él tenía que llevarlo a, bueno, a mi hijito, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y a mí me dijo, bueno, para que yo tenga un trabajo y yo dije, bueno, porque la verdad es que ya estoy cansada de esto y dije, bueno. Y el primer fin de semana que le toca, me dice que no tiene tiempo, que tiene que estar trabajando. Y le digo, mira, la juez nos ha dicho tal cosa. Yo tengo que trabajar el fin de semana. Con mi hija no me hago problemas porque siempre me he dedicado a ventas, a hacer cosas, porque obviamente, mira, tantos años, María, y estas cosas legales nadie te las hace gratis. Y es inversión de tiempo, dinero, energía. No, pero además, ella debe, tú deberías recibir una indemnización ya por los años de crianza, porque esos años de crianza han supuesto el hecho de que tú abandones estudio y trabajo. Y era lo que me forzaba todo el tiempo. O sea, que tú abandones estudio y trabajo, luego el tipo tiene otra relación, se va muy bien, hay el divorcio y tú te quedas con el rezago de no haber estudiado y no haber trabajado. Exactamente. Y intento trabajar y lo que dice es que esta señora les deja a mis hijos, que por eso yo quiero a mis hijos, porque estoy estudiando. Ahora, intento hacer un trabajo lo mismo. Entonces, por eso me ha parecido pacífico que la juez diga, bueno, entonces puedes trabajar libremente sin que este hombre me esté hostigando, persiguiendo, buscando fotos, buscando cómo quitarme la custodia de mis hijos. Y digo, bueno, ya, pero inclusive, a pesar de que le bajan, María, hace un depósito incompleto recién. Y le digo con educación, le he pasado los mensajes a este, le digo con educación, mira, el depósito está incompleto. Y me pone ahí, la tutela es de la madre, la tutia es la tutela de la nena, no sé qué cosas. Y luego me pone que cuando te, cuando quieras realizar, cuando te realices como mujer y quieras ser madre, hablamos. O sea, que no tengo que estudiar, o sea, que no tengo que trabajar. O sea, ¿qué quiere este hombre? Me quiere quitar a los hijos, me quiere acorralar económicamente para él, claro, darles cosas. Y calificarte de mala madre. Bueno, queremos decirle muy amablemente al señor Alejandro Chumacero que Joyce Roca no está sola, que Mujeres Creando está con ella, que nosotras le hemos invitado a la radio para darle nuestro respaldo público, que la asistencia familiar no es una limosna, sino un derecho de las guaguas, y que lo que está haciendo es violencia económica. Y eso es un delito. Estamos aquí con documentación. Ahora, ¿cuál es tu situación? Porque claro, mucha gente habrá pensado, bueno, ha pagado el tipo por su supuesto prestigio, y no te creas mucho lo que te comentan y te mandan, porque hay muchos hombres que prefieren pagar una campaña de odio contra ti en Facebook que pagar una asistencia familiar. Hay muchos hombres que prefieren pagar una jueza, un, no sé, un policía cualquiera, que pagar una asistencia familiar. Yo te voy a decir una cosa, Chumacero. Si vas a caer a la cárcel, los primeros que te van a extorsionar y sacar la replata son precisamente los policías de gobernación. Así que lo que a ti te conviene es resolver con la compañera aquel monto que corresponde al estatus económico que tú tienes. ¿Qué más nos quieres decir, Chumacero? Justamente lo que decías, María Galindo, él ha preferido no sé cuánto se gasta en un proceso penal falso. Ha inventado un proceso penal para quitarme la guarda de los niños, que ahora ya tiene sobreseguimiento a nivel departamental, pero me ha llevado dos años luchar. Mira, se ha entrado a mi casa, o sea, no se ha entrado, sino dice él que la defensoría le había dicho que vaya a verificar. Se los han sacado mis hijos de mi casa en la pandemia. Cuando me tocaba a mí comprar, ¿te acuerdas que una semana te tocaba con tu carnet un día? Sí, sí, sí. Yo me iba a pie al hipermax con el carro de bebé de mi nena porque encima no podía circular ni en tu auto. Ese mismo día se lo ha sacado a mis hijos de mi casa. No sabíamos qué tan letal era el coronavirus, se los ha sacado para iniciar un proceso de denuncia falsa. Yo he ido a la defensoría llorando mal, o sea, le decía a los militares, déjenme pasar, se han robado a mis hijos. Y la defensoría esas veces además no quería trabajar online, era un lío. Más bien, más bien esa vez, bueno, he ido, no se ha, porque cuando derivan por violencia, bueno, los niños se quedan, nada, me los han devuelto ese día, nos han hecho pasar un día terrible y hemos hecho todo lo que la defensoría nos ha dicho y supuestamente él era el preocupado, no el que ha iniciado la denuncia, el que ha hecho el show, pero no se ha presentado a una terapia. Las terapias que nos han dado han sido yo y mis hijos, cuando supuestamente él era el hombre interesado, no se ha presentado ni a una terapia. No, o sea, les han hecho a mis hijos estudios por la defensoría todo un año, seguimientos, cámara GESEL, cámara GESEL, imagínate, CDGES en el juzgado y en ningún estudio se ha determinado que sufren ningún tipo de violencia y él me ha denunciado por violencia física, doméstica, no se ha determinado hasta la fecha y al final no se ha llevado a cabo tanto han actuado injustamente que hemos tenido que denunciar a la juez, con todas las, bueno, con todas las irregulares que estaban cometiendo y se ha llegado a medidas sustitutivas contra mí cuando no hay prueba, no hay forense, no hay nada que pueda estipular que yo he ejercido violencia familiar y doméstica contra mis hijos. Ahora, me dieron unas medidas así, súper como para un criminal, la verdad, presentarse a firmar esto, 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 lo otro y lo único que me faltó es el garante. Bueno, me dieron de viernes a lunes, no pude conseguir el garante, lo conseguí tiempo después y por no conseguir a tiempo el garante, él pedía varias veces, incluso irregularmente su hermano que no era parte del caso, pedía que me lleven de detención a la cárcel de Obrajes, o sea, por un delito que no he cometido, solo porque me faltaba un garante y así me ha tenido dos años acorralándome, seguramente quería que entre a la cárcel, para qué, quitarme a los niños, para que le firme, no sé, la asistencia que ya no me debe o no sé cuál sería su plan, pero me ha hecho miles de cosas, María. Es muy grave esto, porque entonces Chumacero debe bastante dinero y por dinero puede cometer actos de violencia machista contra su ex compañera mamá de sus guaguas. Es una situación muy difícil, Joyce. Si necesitas, si nos necesitas, tienes mi WhatsApp, nosotras con mucho gusto vamos a apoyarte, no en función de una actitud mercantilista, no para cobrarte, porque nosotras trabajamos en esto de forma gratuita, gratuita, porque lo que tú estás haciendo es algo muy importante. Yo quiero que tú sepas esto, Joyce, que no retrocedas, que sepas que estás pidiendo tu propio derecho y el derecho de las guaguas. Y es muy importante que la jueza, que cuando tú tengas audiencias, podamos acompañarte, podamos transmitir la audiencia, la gente pueda escuchar, las mujeres podamos aprender, porque a través tuyo aprendemos. No es cuestión de que, ah, los padres irresponsables, los únicos pagaderos, los pobres, pero los padres irresponsables que tienen la plata, no hay quien les ponga el cascabel al gato. Bueno, concretamente, para terminar, ¿qué es lo que quieres decir? Bueno, que yo no me voy a rendir, a mí no me va a amedrentar ninguna amenaza, ninguna mentira, porque él ahora quiere mostrar, ¿no?, como si fuera algo de despecho, como si fuera algo emocional, que a mí, la verdad, no me interesa, solo me interesa, como tú dices, pelear por lo que les corresponde a mis hijos. No me voy a rendir, voy a seguir mi proceso como tú, me estás también aconsejando, María, me siento una mujer fuerte, valiente, guerrera, son años que he pasado durísimo, momentos que he estado en crisis, y he tenido ganas de rendirme, decir, ya, de lo que pide, así, ya, ya no puedo más. Bueno, no, y además yo quiero decirles a las ejecutivas del Club de Strongest, hasta donde yo tengo entendido, Verónica Palenque. Él ya no está en el Tigre, ya no está, está en Always, en Always Ready. Pues aquí es donde los ejecutivos Always Ready, porque lo que se le paga a él, se le podría descontar directamente y pagarle lo que se le paga menos, la asistencia familiar y la asistencia familiar directamente.